La verdad es que estoy súper emocionada porque hoy es mi cumpleaños y conseguí el premio, no me lo puedo ni creer, la verdad estoy feliz por este viaje, poder verla en mi concierto, cosa que nunca he podido hacer, entonces ahora estoy todavía más emocionada porque puedo ir y voy a estar siete días viéndola en concierto. Ahora vamos a ir a Plaza Condesa y allí, bueno, me imagino que va a haber un montón de gente, muchísimo revuelo porque es el primer concierto, es todo como una gran sorpresa, creo que va a ser un espectáculo increíble porque siendo Rihanna y con todas las expectativas que hay alrededor de este nuevo álbum que va a sacar y con todo esto que ha montado, del tour y del avión, creo que va a ser increíble, la verdad. Hola, estamos aquí en México en el Plaza Condesa, por fin ha llegado el día, estamos aquí a la puerta esperando a Rihanna en su primer concierto de esta gira por todo el mundo, 777, y a ver con qué nos sorprende. Bueno, acaba de terminar el concierto de Rihanna, ha sido increíble, así que esperamos que os haya gustado la primera parte en México y nos vamos corriendo a tomar el avión y nos vemos en Toronto. ¡Suscríbete al canal!